¿Qué crees? Tengo la fórmula perfecta para solucionar mis problemas. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Qué te parece si intercambiamos problemas entre tú y yo? Y de esa forma, tú solucionarás mis problemas y yo solucionaré los tuyos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nos hemos especializado, somos expertos en solucionar los problemas de los demás. ¿Por qué crees que suceda esto? ¿Por qué tenemos esta costumbre o inclusive esta manía de solucionar los problemas de los demás? Yo digo que por naturaleza somos seres solucionadores, somos seres salvadores, somos seres rescatistas. Tenemos el síndrome del caballero blanco, es decir, esa obsesión por entrometernos y solucionar los problemas a las demás personas. Pero también es cierto es de que somos muy entrometidos y por eso nos metemos en los problemas de los demás. Pero la verdad de las cosas es de que los problemas, los problemas son personales, por lo tanto, la responsabilidad de solucionarlos también es personal. Así es que dejémonos de esos intercambios que para nada funcionan y mejor responsabilicémonos de solucionar cada uno de nosotros nuestros problemas. Esa sí es la fórmula perfecta. 60 segundos para reflexionar.